Está el futuro de Chirilagua como lo pueden ver, va a estar con piquete ahí de contorno, bien bonito. Y las señoras trabajadoras, ¿qué es lo que lleva? Lleva tomate, cebolla. Tomate, cebolla. ¿Cuál es el planta? ¿Y qué pasó? ¿Por qué anda chucal? Llena de lodo, te veo. Es que cayó una gran tormenta, hierba. ¡Chillo! Con todo, va Pupi. ¿Qué camino, qué camino llevamos? Yo digo que esa milpita está, hasta azulita de estar con esta, ese gran chaparrazo de agua que le cayó anoche. Lo único que nos nació todo, va. ¿Con quién dejaste Jacalé, Clipe? Allá, se lo cuento Judith, porque como ella nos quiso venir. Por estar chateando, seguro. Quizás, entonces como nosotros le pusimos un cargo ahí. Qué bonita esta casa, ¿eh? Sí, miren. Bueno, allí si el dueño está viendo este video, aquí va a ver el progreso. Ajá, la comida está como está. Este es el futuro de Chirilagua, como lo pueden ver, va a estar con piquete ahí de contorno. Bien bonito. Y las señoras trabajadoras, ¿qué es lo que lleva? Lleva tomate, cebolla. Tomate, cebolla. Tomate ya no lleva con plátano, mirejote. Plátano y jocote. Y estos jocotes, ¿dónde los consiguió? Me los regalaron. Oh, se los regalaron. Agarre, si quieres, agarre. ¿Te los compro? No, agarre. ¿Los jocotes? Sí. ¿Y las manzanas? Las manzanas le valen dólares. Todo dólar. Todo dólar, bien preparado lo tiene. Bien preparado. Aquí está, miren, ve. Sí. Miren. Lleva a la sopa. Miren, le vamos a agarrar esto, ¿verdad? Le vamos a dar este, por los jocotes, por el buen gesto suyo. Los jocotes no. Los jocotes le vamos a dar un dólar y un dólar por la manzana, tome. No. Cuídese, le compráramos todo, pero como vamos aquí para ver la milpa de Don Pupa. Suerte. Miren a la gente de Chirilagua, a la trabajadora, no importa la edad, cuando uno quiere superarse y buscar para los frijolitos, pues siempre se encuentra la manera. Correcto. ¿Cómo estamos? Tranquilo. Sí, hombre. Qué bueno, bien bonita va la casa. Sí, verdad. Bien bonita. Sí, hombre. Futuro Chirilagua. Sí. Va, pues. Siento un olor a su suco. Olor a su suco. Bien. No, se siente como que no lo es. Está vivo. ¿Te compraste unos churros entonces, Pupa? Tranquilo, ratín. Está bien. Al ratito venimos a platicar, ahí ratín. Hola, Pupa. ¿Quién vive en esta casita? No, se... No. No.